18 horas 21 grados en la ciudad de Montevideo y está comenzando Mira Montevideo, muy buenas tardes señor Jorge Temponi Señora Noelia Campos, pero que placer compartir otra tardecita junto a usted y a todas las y los televidentes Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides No te va a gustar, sacó disco nuevo, Luz Ah, pensé que algo no me iba a gustar No, si te va a gustar a vos Ese chiste no lo deben haber hecho nunca No, jamás, este, que, ¿sabés cómo nació el nombre? Sí, sí, sí Uno de los integrantes Todos, todos, todos No, capaz que alguien lo sabe Y como no está en el tel no estoy quemando nada, es una cosa en paralelo Permiso, voy a hablar un poco con los que viven Este, que uno de los de la banda, capaz vos te acordás quién porque tenés mejor memoria Eran dos que habían craneado el nombre No te va a gustar Y le dijeron Creo que Mateo y Emiliano y se lo dijeron al chamaco Al chamaco, le dijeron Chamaco, tenemos nombre ¿Cuál? No te va a gustar Dale, decímelo Ja, 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 que buenísima No, no, que el nombre no te va a gustar Bueno Y quedó, era tan bueno que quedó Muy bien, buenas tardes, decía No te va a gustar Hoy será protagonista del programa porque fuimos a conocer Elefante Blanco La casa de la banda donde laburan, donde cocinan Sus asuntos y sus asados también Todo esto a propósito de que se presenta en el Estadio Centenario el 11 y 12 de diciembre Y están llenos de materiales nulos Y atención que se viene una nueva edición de la carrera San Felipe y Santiago Bueno, que el año pasado obviamente, por razones obvias no se pudo realizar Entonces vamos a estar conversando con el Director de Deportes de la Intendencia, Marcelo Signorelli Bueno, sobre la carrera, los protocolos y otras cosillas que están haciendo desde esta Secretaría Y tenemos a Morena Agazapada con cosas para contarnos, con invitados para conversar Morena, muy buenas, ¿dónde estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estoy en Positas Librería, en Avenida Brasil, 2561 Y no estoy por cualquier motivo, acá no estoy simplemente de visitas Sino que me vine a los 15 años de la librería Están hoy festejando 15 años y lo van a hacer con varias actividades Entre ellas la presentación de un libro Que bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre eso Acá estoy con Leo Silveira, que es el propietario de la librería Y bueno, nos va a contar un poco de cómo han sido estos 15 años de librería De experiencia vendiendo libros Las historias, bueno, que ha vivido acá en esta librería La gente que ha conocido Y de eso vamos a hablar un poco hoy Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien Muy contento de recibirlos y de festejar estos 15 años junto a Editorial Cracup 15 años que han pasado de todo O sea, momentos lindos, momentos feos Pero sobre todo muchos libros y amigos que nos han visitado Y que nos visitan hoy también Como por ejemplo Pablo Hudkowski Que tenemos acá su nuevo libro Que además Pablo es como ya una cábala que tiene De venir a presentar primero su libro en Montevideo, en Uruguay Y después en Buenos Aires Así que sin mucho más preámbulo Les agradezco el espacio Les mando un beso allí a Noelia y a Jorge Y les voy a pasar con el invitado que tenemos hoy Que además vino exclusivamente Vino hace un rato, se bajó el buque bus Y mañana ya se vuelve a Buenos Aires Así que no los voy a hacer perder tiempo Y les voy a pasar con mi invitado Pablo Y después va a estar Ariel que es el editor de Cracup también Pablito Gracias Pablo, ¿cómo estás? Un gusto estar cantigo acá Igualmente Bueno, para nosotros es un gusto estar acá Después de la pandemia Cruzar y venir a Montevideo Que siempre tanto la pasamos bien Tenemos la amistad con Leo de muchos años En el caso mío Vengo a presentar mi séptima novela Con Editorial Cracup Y ya es la tercera novela que presentamos acá En Positos Libros Así que, como decía Leo Es una especie de cábala Bueno, muy contentos Abogado y escritor sos Sí, las dos Las dos vertientes No sé Ahí está Me decías ahí Batman Batman y Bruno Díaz Sí, no sé cuál es cuál Ahí está Yo preferiría Bueno, no sé No sabría decirte Quizá Batman por lo de Cuervo O el disfraz de Abogado Claro, era de imaginarse Era de imaginarse Bueno, sí, bueno Justamente es interesante Porque son las dos vertientes De la vida propia Que uno va llevando Y las dos actividades Se retroalimentan La vida cotidiana Jurídica Va alimentando La actividad literaria O sea, la va nutriendo De hecho En este libro Como en los anteriores Que fui construyendo Como una especie de saga Sin proponérmelo Pero Los mismos personajes Y hay dos personajes Que son mis referentes Que son abogados Uno abogado Otro juez Con lo cual Bueno Lo que a uno le va pasando En la vida Trata de De matizarlo Y pasarlo por Por la escritura Que es Realmente Mi gran pasión ¿No? La escritura Ahí está Y contame un poco Pablo El por qué Elegís Bueno Esta librería También En Montevideo Para presentar Tu libro Presentar Tus libros Año Año Cuando han salido ¿Por qué ¿Por qué motivo? Hay una razón A ver Por positos libros Por la amistad Que ya generamos Y por la buena onda Que tiene Leo De recibirnos siempre Somos muy bienvenidos Y por Montevideo Y por Montevideo Por algo muy particular Que no lo puedo ocultar Y en mi escritura También se traduce Yo soy muy onetiano Muy fanático De Onetti Este De hecho Mi escritura Tiene Este Esa cadencia Si se quiere O ese uso del lenguaje O ese reparar en el lenguaje Que tiene Onetti Mi Onetti No cada uno Tiene la lectura De un autor Con lo cual Bueno Montevideo Y Buenos Aires Fueron De alguna manera Montevideo La ciudad natal De Onetti Y Buenos Aires Durante muchos años Así que para mi Montevideo es muy especial Este Venir acá A presentar mis libros Y además Porque siempre fui Muy bienvenido Y muy bien aceptado Y ya de alguna manera Me he conocido Algunos lectores De mi obra Que a mi La verdad que es un placer Y es un orgullo Que montevideanos Accedan a mi escritura Muy bien Y hoy Para la gente Que se quiera acercar Vas a estar A las 19 horas Compartiendo un poco De lo que De lo que es Tu libro Tu experiencia Si verdad Si Va a estar Vamos a estar A las 19 horas Con Va a presentar También su libro Vamos a presentarlo En tándem Un libro De Nelson Díaz Su trilogía Operación Moebius Y vamos a estar Ahora A las 19 horas Con Pablo Silva Perfecto Entonces Van a haber Varias personas Presentando Y varias actividades También Y si Va a estar interesante Divino Si si Creo que va a estar Interesante Hablar un poco De escritura Y de libros Interesante Muy bien Pablo Muchas gracias Muchas gracias Muchos éxitos Gracias Bueno Y voy a hablar Un poquito También con Ariel Que es De la editorial Crack Up ¿Cómo estás Ariel? Muy bien Un gusto estar aquí De nuevo Es un lugar Muy ameno Lo queremos mucho A Leo Reconocemos su trabajo Y es una Sociedad que Afianzamos En el correr De los años De 2012 Aproximadamente Ambos cumplimos 15 años Tanto Posito de Libros Como Crack Up Por eso estamos aquí Presentando El libro de Pablo Y el libro de Nelson Festejando Doble cumpleaños Un clásico rioplatense Diría Claro Un clásico rioplatense Montevideo Buenos Aires Unidos En este En este puente No cultural Sí Muy complejo Ariel ¿Qué te atrapó De acá De Montevideo Les hago la misma pregunta De Montevideo Se respira Un aire literario Se respira El río El río Tiene una presencia Que en Buenos Aires Lamentablemente No la tiene Es una ciudad integrada Lida en el río Se respira Bueno El premio Cervantes Aprovecho Para felicitar A Uruguay Por una usina De talentos No solo literarios Sino en otras ramas Del arte En general En deporte Sí Somos muy admiradores De la cultura Uruguaya Y en particular La montevideana Y bueno Nos sentimos Muy a gusto Cada vez que venimos Y por eso Hacemos actividades Con Leo Tanto con Pablo Con yo Tordo Hace dos años Un escritor portugués Que trajimos Aquí a Positos A la Feria del Libro También Así que bueno Eso Muy contento También de la entrevista Decime Ariel ¿Cómo describirías Este tiempo De amistad Con Leo Viniendo A esta librería En particular ¿Tenés alguna historia Para contar? Capaz Un poco loca O bueno Alguna característica Que vos desees Resaltar De este lugar De esta amistad De todo esto Sí Daniel Vidar La primera vez que entré Aquí Estuvimos conversando Horas con Daniel Bueno nada Cada vez que entraba acá Era conversar Con alguna Con algún cliente Algún lector Y por ejemplo Hay gente de Montevideo Portal Gente de músicos Que han pasado Ahora no recuerdo Bien los nombres De cada uno Pero ya digo Es un pueblo cultural Positolibros Y es una experiencia Venir aquí Por eso Les recomiendo A todos los lectores Que vengan A la librería O sea Que no No está mal Comprar los libros Online Pero la experiencia De venir a la librería Y tener intercambio Con los libros El intercambio Con Leo En este caso Eso es intransferible Hay que vivirlo Les recomiendo En Apositolibros Muchas gracias Ariel Bueno A ustedes Ya saben Vénganse a Apositolibros Acá en Avenida Brasil Voy a leer la dirección 2561 Es el número Y bueno Hoy van a estar Con actividades Hasta las 21 horas Más o menos El viernes 19 También van a estar Con actividades De las 19 horas Y bueno Vénganse a visitar Acá Estamos Podemos ver Que hay una variedad Muy grande De libros Muy buenos Autores Autoras Que bueno Que van a poder encontrar También para niños y niñas Tienen una sección Así que bueno Les esperamos Por acá Y bueno Feliz El 19 El 19 Muy bien El 19 Presentamos Ciudadormitorio Otro libro editorial Cracá Con Damián Es una novela Que les recomendamos También Así que en el marco De la noche De las librerías El 19 Así que también Tienen una buena oportunidad Para visitar En el pocito de libros Creo que ya hice Mucha publicidad Muchas gracias Sí Muchas gracias Y bueno Les saludamos De acá Ahora Leo Se nos fue Para allí afuera Pero bueno Ha sido un placer Estar acá Conociendo esta librería Y bueno Vénganse Les invito A que se vengan Para acá Muchas gracias More Y está muy bien Decirle a los invitados Que siempre está muy bien Hacerle publicidad A la cultura A la arte A la literatura En este caso Siempre es bienvenido Abrazo Y está bueno Entrar siempre A la página De Positos Libros Porque es una librería Que en estos 15 años Siempre tiene actividades Casi todas las semanas Tiene talleres Charlas Presentaciones de libros Todas las semanas Siempre hay algo Muy bien Y bueno Y seguimos ahí Por ese barrio ¿No? Seguimos por Positos Nos vamos a conocer La casa de No te va a gustar Primero los datos De lo que se viene Se vienen dos toques Muy grandes Lo hablamos en la nota Ya lo veremos Ellos están muy ilusionados Con este reencuentro Con las masas Lo que debe ser ¿No? Siempre Es un tema Entre gente Que gustamos de la música Lo que debe ser Estar arriba De un escenario Con una muchedumbre Abajo coreando canciones Ovacionando Es una energía adictiva Por completo Sin duda Y creo que Es otra de las cosas Por las que Lo pasaron muy mal Estas bandas Que son tan grandes Que llevan tanto público Obviamente son Las últimas que vuelven ¿No? Claro Porque son masas Público Exactamente Aforos gigantescos Total Y es bravo ¿No? Para ellos que están Acostumbrados a subir al escenario Y no te va a gustar Una banda Que viaja tanto Que gira tanto Y que no lo ha podido hacer Va a ser ahí Una Una descarga Impresionante No hay que perderse Esos shows Descarga de luz Y otras yerbas Porque luz Se llama el álbum El nuevo disco Que no te va a gustar El que presenta Ahora 11 y 12 de diciembre En el Estadio Centenario Tuvieron que agregar el 12 Ahí en la Olímpica Estará la cuestión Y van a tocar Más de dos horas Cada día Distinto repertorio Algunas canciones Por supuesto Estarán los dos días Y otras variarán Por respeto a quienes Vayan los dos días Va a haber invitados Y va a estar Niña Lobo Como banda telonera Ese es el menú Para 11 y 12 En el Centenario Y todo eso Se está cocinando En esta casa Donde ellos ensayan Tienen sus oficinas Su producción Descansan un rato Graban sus discos Y hacen sus asados Cuando Como vínculo con la ciudad En esto de Mirá Montevideo Siempre con un ojo en la ciudad Dijimos Bueno a ver Que enganche hay Entre no te va a gustar Y la ciudad Y pensamos En esta casa En Elefante Blanco Y me hablaron de ella Dije bueno Quiero ir a dos lugares Al estudio de grabación Donde graban y ensayan Y al parrillero Muy bien Que está pegadito Pegadito O sea salís así del estudio Y tenés el parrillero Y te echocas con el parrillero Con toda prolijidad Empezamos por el estudio De grabación Elefante Blanco La casa de no te va a gustar Son los momentos ¿Cómo es la historia De Elefante Blanco? Sí bueno Empezó siendo en otro lado En otra locación En Parque Rodó En Polié Y Canelones Era una casa Que tenía un sótano Donde entrábamos En ese sótano Apenas Entrábamos todos Pero después El resto de la casa Lo disfrutábamos un montón Porque bueno Teníamos parrillero Teníamos nuestro lugar Sin límite de horario ¿De qué año estamos hablando? Estuvimos de 2005 A 2011 Que nos mudamos En febrero de 2011 Nos mudamos a esta casa ¿Pero ya era una casa de laburo O vivía alguno ahí también? No, no, no Se ha quedado alguno Temporalmente No quiero ni preguntar Está bien, está bien No, era una casa de laburo Eso mismo que usted está pensando En su casa Pasaba eso Era una casa de laburo Bien Y llegamos acá ¿Cuándo? Y llegamos acá En 2011 En febrero El brillo del recuerdo Pasa por los pubes No porque También fue un recuerdo O sea Todo el que se separaba Terminaba Claro También Una semana o dos Durmiendo ahí Mucho llanto En los rincones también Claro Hay de todo Pero no Siempre fue El lugar Donde Donde hacíamos Todo Desde ensayar Grabar discos Porque Ya empezamos a grabar Desde el momento Que tuvimos nuestra propia sala Empezamos a grabar discos Y también Después para tomar decisiones Para festejar cumpleaños Que se yo De todo Para reunirnos Por el simple hecho De reunirnos Entonces Siempre fue como El centro neurálgico De este grupo humano ¿Y cuándo fue el desembarco acá? Decís Que además Un desembarco Me imagino Con muchas refacciones Claro Febrero de 2011 Nos trajimos Un montón de materiales Que teníamos en la otra casa Como por ejemplo El piso También Una pared de vidrio Que tenemos ahí Con ladrillos de vidrio Que también Le sacamos Puertas Cosas que habíamos puesto En la otra casa Que estaba destruida Cuando la agarramos Y nos trajimos para acá Porque nos servían Para volver a armar El estudio acá Sin meternos en números Cuestiones domésticas Que no nos interesan Debe comer este bicho También Debe ser El elefante blanco Por eso El nombre Tiene que ver Exactamente Si es un gasto mensual Que Claro Que tenés que afrontar Alquilan La casa no es nuestra Alquilada Claro Si si es un gasto mensual Que tenés que afrontar Pero bueno Hace lo que hablábamos recién Hace que Es una comodidad Bárbara Salir desde acá No solamente Es una sala de ensayo También Está la Está la La oficina del Man Hacia arriba Está Acá atrás nuestro Tenemos la parte más Didáctica De la De la cuestión Que es un parrillero doble Que acá Festejamos desde el cumpleaños Reuniones Con productores Que hemos traído Del exterior Para convencerlos Que Que colaboren con nosotros Tomando un vinito Y los convencemos En el parrillero Exactamente Ahí pasa todo Lo que es didáctico Es ahí Muy bien Y lo del nombre Elefante Blanco Habrá aparecido En algún momento En que vieron Que esto era un poco costoso Y alguien Habrá tirado la frase Exactamente Es desde ahí Desde ese momento Sí, es obviamente Es un costo Que Que tenemos Pero que nos da Un montón de beneficios Ya Por los discos grabados Ya Ya lo Ya lo vale Este Y por el hecho De tener Siempre A disposición El lugar Para todas Esas cosas Que nombramos Y el cariño Que tiene también Porque está O sea Todo esto que estamos Viendo acá Lo hizo Martín Salió desde la cabeza De Martín Entonces eso También tiene Como un plus especial Saber que Se trabajó mucho Desde adentro Por suerte Él tiene conocimiento Para hacerlo Y también Cada lugar Donde mirás acá Sabemos que está Fabricado por él Y con ayuda De profesionales También Pero bueno Sabés que Está En la mano de obra De la banda También ahí metida ¿Te acordás Del momento exacto Que apareció el nombre Elefante Blanco? No, no me acuerdo Pero fue al principio Ya fue desde el principio Porque habíamos tomado La decisión De ir para ahí De encarar El proyecto Y ya desde el principio Se empezó a llamar Elefante Blanco Y ya Bueno, después Ya hasta Nuestro sello discográfico Se llama Elefante Blanco También Bueno Me llevan un ratito Al parrillero Porque como buen uruguayo Imaginate que El estudio y el parrillero Dije Son los dos lugares Que quiero conocer Está el fuego apagado Te aviso por las dudas Porque no vayas con ilusiones No vengas con hambre No vengas con hambre No estoy No, está bien Me imaginaré Veré el parrillero apagado Y me imaginaré el resto ¿Va para ahí? Vamos Bueno, una vez que marchás Con el Morfio Con el Chupi No está mal No, no Porque yo Siempre te termino envidiando Era el colmo ya Ir a comerle Carles con unas tiritas Podemos prenderle Este ir a comer No te va a gustar Que aparte estaban al palo Pararon un rato Para darnos la nota Agradecemos mucho Pensayan un montón Laburan muchísimo Para que las cosas salgan Como salen Vieron como suenan en vivo Es una barbaridad Este No vengas con hambre Que no es hoy Dijo Emiliano Martín Cuando dice Todo esto lo pensó Martín Nos decía Denis ahí Martín es Martín Gil El trompetista Que además Es técnico En esos aspectos De espacio Sonido y acústica Entonces tuvo mucho que ver En el diseño Para que todo suene bien ¿No? Metió mucho Martín En la casa Bueno vamos al parrillero Ahora Hablamos de esas cuestiones Del parrillero Nos imaginamos los chinchulines No pasa nada Exacto Imagínense ustedes los chinchulines Y después hablamos un poco Del videoclip Mi ausencia Porque se han despachado Últimamente Con varios videoclips De mucha calidad Y mi ausencia Es este en el que bailan Vamos a ver fragmentos Ahora y a disfrutarlo Julio Boca Y Rosina Gil La primera bailarina Y que la coreografía Es de Rosina Gil De eso Que es impresionante Vamos al parrillero Dale Habrán pasado cosas En este rincón Acá el parrillero La verdad está muy bien Debería haberlo prendido Pero se nota Que está muy bien Y decís que ha servido Para cocinar No solamente la amistad Sino también el propio negocio Exactamente Han seducido extranjeros Eso es lo que queremos saber Sí, viste que Uruguay Vos prendés un fuego en Uruguay Y que viene de afuera Se sorprende Sí, hemos Hemos agasajado A algún productor que otro Acá en este lugar Para nada Para mostrarle el proyecto Y tomando un vino Y comiendo un asado Es todo mucho más fácil Para convencer gente Así que Músicos también Músicos que han tocado con nosotros O que a veces No han tocado con nosotros Pero vienen de afuera Y terminamos de alguna manera Haciendo un asado No se arma mesa Porque se come acá Se pica acá arriba Así que Esa es la forma Tenemos asador Asador oficial ¿Quién? El principal es Nico Ferbenza El manager Después tenemos el segundo Que es Bartaburu Diego Bartaburu El baterista Y después Bueno Cualquiera que se anime Está habilitado Para aprender Me gusta Como el capitanato En un cuadro Con orden De uno Hay de orden Porque después Relajan con orden Viste que hay gente celosa De la parrisa Se le mete ahí atrás Y le pica algo Por suerte tenemos Ya claro Quienes son los principales Ahí atrás Cuando entramos Veíamos un muy lindo mural Acá en la fachada Mismo ¿Qué historia tiene? Sí Bueno Eso lo hicieron Un grupo de artistas plásticos Que Que bueno Que vinieron recomendados Por la novia De Frank Nasser Y bueno Quedó precioso La verdad Le da una personalidad Al lugar Que está bueno ¿Hay un rincón Preferido en particular Que tengan? ¿A vos qué te gusta más? El lugar neurálgico Es acá Este es el lugar Acá Bueno Festejé Mi cumpleaños La semana pasada Los 90 De mi tía Yvonne Ahí está El globo Con el 90 También la semana anterior Hemos hecho de todo La verdad Acá a veces se transforma En baile Pista de baile Según Cuando desembarcaron Ustedes Era un salón de fiestas Para niños Y bueno Un poquito de ese espíritu Se mantuvo Y sí La verdad que No maduramos más En algunas cosas Pero bueno Está bien Nos divertimos Un poco de niños son Y un poco de fiesta están Aunque la cultura es trabajo Amigos No se crean que esto es todo joda Por ejemplo Ahora están metiendo 5 horas de ensayo Así Nos lo tomamos muy en serio Estamos todos los días Viniendo No solamente a ensayar Sino después Se generan reuniones Para Pensando en el show Tenemos Un millón de cosas Que planear Y que decidir Porque tenemos Se vienen shows Importantes y grandes Entonces Nos lleva Gran parte del día Estar acá No importa nada más Y no te imaginas Lo que me haces Sentir En este momento De la banda Con todo el camino Recorrido ¿Qué les entusiasma? ¿Qué les ilusiona De estos toques Que van a suceder En el estadio? Bueno Particularmente Es el renacer No solo nuestro De un montón de artistas Que están volviendo a tocar Después de un periodo Muy oscuro Y de mucha quietud Nosotros Cuando volvamos a tocar Va a ser dos años 21 meses Desde el último show Entonces Imaginate La ansiedad La emoción El encontrarte Con el público Con el aplauso Con el grito Con la gente Cantando tus canciones Que era algo A lo que estábamos Acostumbrados Y que desapareció De un plumazo Entonces Son tan importantes Estos conciertos Que bueno Que a medida Que se vayan acercando La ansiedad Va a ir creciendo Y los nervios Y todo Y está buenísimo Seguir viviendo eso Sí, el Chucho Antes de salir al escenario Viendo la masa ahí Espían un poquito Por las cortinas Por él Y ven la masa Por supuesto Por supuesto Pero bueno Vamos a tratar De que la emoción No nos No nos Atrape Y salga la voz Salgan las notas Por los instrumentos Y toquemos lo mejor posible Porque está La posibilidad De pasarse de roja Como un futbolista Que sale tan estimulado Que pega una patada Y lo echa en el minuto uno Por supuesto Entonces hay que tratar De relajarse un poquito Después de ese fin de semana Del 11 y 12 Vamos a ir Al Estadio Único de La Plata Así que bueno Que es otro lugar Donde nos sentimos muy queridos Desde hace muchos años Así que va a ser Un final de año Glorioso Esperemos que salga Todo bien Y nada El año que viene Arrancar de vacaciones Otras veces de vacaciones Y ya en febrero Arrancar de vuelta Con todas las pilas Y después está 2022 Si Dios quiere Empezar a girar fuerte Con este disco Que nos tiene muy ilusionados Así que nada Se vienen cosas lindas Llevo tres días Pensando No encuentro nada Que hacer Tengo las manos Vacías Odio sentirme caer Está el tema del disco nuevo Por supuesto Que siempre es central En una banda Y estos dos toques Gigantescos del estadio Pero además vienen Con unos videoclips Que les huela la bata Han estrenado Unos videoclips Que mamita querida Este último En el que están Julio Boca y Rosina Gil Es una obra audiovisual Que también debe ser Terrible satisfacción Para la banda Ver que la música Está tan arropada Para un producto artístico Multidisciplinario De ese nivel Si tremendo La verdad Muy felices Muy orgullosos De haber logrado Ese compromiso De tamaños artistas De los directores De toda la gente Que trabajó Que se puso El proyecto al hombro Con mucho amor Y mucha dedicación Y eso se nota Porque es un video Que vos lo ves Y te eriza la piel Y eso es por toda la gente Que trabajó alrededor Y obviamente Por el talento De Julio y de Rosina Presentamos el disco Y tocamos Aproximadamente Dos horas y pico En cada noche Que van a ser diferentes Porque vamos A cambiar Varias canciones Por respeto A la gente Que vaya dos veces Y que las entradas Están a la venta En accesoya.com.uy Así que Nada Por suerte Ya hay un montón De gente Que nos va a acompañar Así que Los esperamos a todos Y ya saben Saquen la entrada Que hay que pagar El alquiler Gracias Seguro Seguro No debería escribirte No debería escribirte La canción también Además del videoclip Que es una bomba De mi ausencia La canción está buenísima Y funciona también Ahí el sello Que se llama igual El sello de ellos Sello propio Elefante Blanco Gracias No te va a gustar Y lo mejor Que disfruten mucho El once y el doce En el estadio Vosotros y su público Bueno Nos vemos a una tanda En el próximo bloque Estaremos hablando De la carrera San Felipe y Santiago Ya venimos Vamos a charlar Con Coach Signorelli Pero en su condición De director de deportes Marcelo Signorelli Empecemos con corrección Es el director De la Secretaría De Educación Física Deporte y Recreación De la Intendencia De Montevideo Ese es el nombre Del cargo Y vamos a charlar Con él Porque se corre La San Felipe y Santiago El sábado Este sábado Pasado mañana Estamos hablando 13 de noviembre 10 kilómetros Por la Rambla De Montevideo Y es una edición Muy especial Porque es la primera Después de la suspensión De actividades De este tipo Por la pandemia Es la primera carrera Y además Es volver Con una actividad Muy masiva Al aire libre Y que Como decir Reboza salud Porque gente corriendo Es una cosa Tan antipandemia Digamos Que nos da mucha alegría El encuentro De tantas montevideanas Montevideanos Y otros Allí Signorelli Bienvenido Muchas gracias Gracias a vos por estar Y es muy especial Es muy especial La verdad que si Bueno Volver a TV Ciudad La verdad que una alegría Ya te vamos a preguntar Al cierre algo De la NBA Comentarista Además de técnico De básquetbol Comentarista De la NBA Y en este caso De la San Felipe La verdad que si Como dice el eslogan Salí, corrí, disfrutá Yo pienso que después De lo que hemos sufrido En pandemia Está bárbaro Salí a correr de nuevo Como bien vos lo decías Y la verdad que Al día de hoy Hay récord de inscriptos Te puedo decir Mirá Si yo calculo Calculamos que van a correr Entre 3.500 y 4.000 personas Fue impresionante Si, la verdad que Estamos contentos Por un lado Agotados por otro La verdad que el equipo De la Secretaría Está haciendo Como toda la Intendencia Porque esto genera Genera un montón de cosas La verdad que es mi primera carrera Este Y bueno Estarás aprendiendo mucho también Totalmente Totalmente El equipo que ya tiene años Y que la sabe de memoria Pero igual Siempre se agregan cosas nuevas Y la verdad que si no fuera Con el equipo de la Secretaría Y de toda la Intendencia Es inviable hacerla Pero estamos muy contentos Una pavadita sobre eso Hay que salir de apuros Hay que comprar más números Hay que hacer más números Porque es mucha gente Y mirá Hoy teníamos Entre las invitaciones Porque la Intendenta Invitó a los estudiantes Como corresponde Eran 300 cupos Se anotaron 600 Solo estudiantes Para personas con discapacidad También se anotaron 50 O sea que tenemos 650 cupos Y la Intendenta Decidió no hacer sorteos O sea dijo Después de 300 Está Entonces todos esos Están invitados Después Los pagantes Los que se anotaron En Ticantel Hoy eran 2.237 Y pensamos llegar a 2.500 Entonces por eso Entre los invitados Entre las invitaciones Que tuvimos que dar Valga la redundancia Y los estudiantes Y las personas con discapacidad Creo que vamos a estar Entre 3.500 Y 4.000 Y qué protocolos Se van a manejar Los protocolos De la Secretaría Nacional De Deportes Y Ministerio de Salud Pública Se salen Callejones de salida Viste que estoy aprendiendo Todo callejones de salida Salen de a 200 personas Después cuando llegan A la meta Se le da la medalla Se le da La hidratación La fruta Y siguen O sea se hace un corredor Para que no se estacionen En el lugar Sino que salgan Carretillas ahí Para esperar a la cuna Exacto O sea que sea todo rápido Todo rápido Después la premiación Va a haber un palco De autoridades chicos Muy chicos Y va a ser algo Para que no haya Aglomeración de gente Claro O sea la gente va A correr Y después se aleja Exacto O sea antes se hacía Digamos el calentamiento Se va a hacer Con animación Va a estar Fito Gali Y María Pía Fernández Que son los que van a animar María Pía aparte va a correr Este Entonces va Va a estar muy bueno Va a estar Candome O sea sorpresas Durante el recorrido Aparte se hace Está pronosticado 26 grados Hoy me decía un compañero Este Bastante calor Claro Se sale 7 y cuarto De la Rambla y Sanlúcar De la tardecita Estamos hablando Y se ve el atardecer Cuando llegas a la A la Plaza de Trubil Dicen que es una carrera Fantástica Yo la veía como Como aficionado Pero ahora adentro Bueno Y por eso estamos La verdad que estamos Agotados pero contentos ¿No la vas a correr? No puedo correr No puedo correr Ni el ómnibus Nada Nada No La voy a tratar De disfrutar Lo de los estudiantes Que iba a haber 300 cupos Gratuitos por sorteo Se anotaron 600 Y al final me hizo acordar Un poco Hablando también de estudiantes A Feliz Domingo Cuando decían Los dos a la final Los dos a la final Al final quedaron Los 600 que se habían anotado Todos van a correr gratis Sí, sí, sí Por orden de la intendenta Como corresponde No sabíamos que iba a decir Pero bueno Lo dijo al final Como se dio Pero bien Es una iniciativa muy linda Y para las personas Con discapacidad Y para las personas Con discapacidad Bueno están trabajando Me imagino también Con la Secretaría De Discapacidad De la Intendencia Exactamente Y salen también Escalonados Sí, salen escalonados Salen ellos todos juntos No, no Salen todos juntos Y aparte Aparte una cosa importante Todos tienen premio El primer, segundo y tercero De diferentes categorías Y categoría elite Por supuesto Que son los corredores Hoy las corredoras Que ponen 28 o 30 minutos Es impresionante A 2.8 o 3 minutos Por kilómetro Está bueno Y todos llegan Y todos tienen su premio Todas las categorías Bien, bien ¿Tienen también preparado Un operativo Para recoger las botellitas Los vasitos Todos los plásticos Sí, todo Si la limpieza Va atrás de la carrera O sea cuando pasa el último Ahí ya empiezan a limpiar Ahí ya empiezan a recoger Todo el plástico A reciclar y todo Eso está muy bueno Eso es la limpieza De la intendencia Que además va a incluir Personas del plan ABC De laburantes de la ABC Exactamente Y no solo eso Sino el tránsito Todo lo que se corta O sea Son diferentes Dentro de la intendencia Tránsito Limpieza Limpieza Movilidad Convivencia Trabajamos todos En equipos Muy buenos La verdad que es muy bueno El otro día En una reunión Éramos 50 personas Un dato al pasar Es importante decir Que esto de los cupos De estudiantes Se cerró Pero todas las demás Incripciones Continúan A reartas por Ticantel Es hasta el sábado Al mediodía Se pueden inscribir O sea en el MAM Tienen que ir al MAM A retirar el kit O sea se inscriben por Ticantel Y el kit Lo retiran en el MAM Que gentilmente No se dio las instalaciones Y en ese sentido Antes de hablar de otros temas Vinculados al departamento ¿Qué es lo más sorprendente Con que te has encontrado? Vos decías Es mi primera carrera Y decíamos Habrás aprendido mucho De lo que has aprendido ¿Qué te sorprendió más De este universo De los runners? Que no solo El universo de los runners Que va a ser la primera carrera Sino de todo el universo De la secretaría Que es un universo lindo ¿No? Porque es trabajo comunitario Todo Sobre todo Para las personas mayores Personas con discapacidad Que requieren muchísima atención Y hay un grupo humano Los profesores y las profesoras Que trabajan Son realmente espectaculares Aparte la intendencia De un servicio gratuito Para eso Aparte las escuelas De iniciación deportiva Son los tres programas Que abarca la secretaría ¿No? Con piscina Con todo ¿No? O sea Está muy bueno Los servicios que brinda la intendencia Totalmente gratuito Está muy bueno Bueno Vayamos a eso justamente ¿No? Porque se viene el verano Y hay varios programas Este de verano Bueno por ejemplo Para personas mayores Para esas Para esas personas mayores Personas con discapacidad Es con la iniciación deportiva Que son los niños Niñas De 6 a 16 años Entonces el programa de verano Si todo va bien Y todo hace pensar Que vamos a llegar Arranca el 20 de diciembre Hasta el 20 de marzo En plazas Parques y playas Es un programa de verano Conocido Para todo ese rango de gente Está muy bueno Eso está muy bueno Y bueno Ya se llamaron En inscripciones 73 Bajamos de 99 a 73 Entre profesores Recreadores Estudiantes avanzados De educación física O sea Se le da trabajo a todos O sea Se inscribe gente Para conseguir trabajo En este plan de verano De estas distintas actividades Y ese programa de verano Abarca todo el verano Valga la redundancia Y va del 20 de diciembre Al 20 de marzo Y después también Tenemos los torneos de verano En la tradicional Playa Posito Que va a ser Beach Soccer Fútbol Playa Beach Handball Beach Tennis Y Beach Volley Va a estar bueno También arranca El 22 de marzo ¿Y arrancan todos a la vez? El 22 de noviembre ¿Arrancan todos a la vez? Sí, sí, todos Todos a la vez O sea Los torneos En distintos horarios El primer torneo Va a ser el de fútbol Que tiene que terminar El año pasado Que no se pudo terminar Por la pandemia Se suspendió Va a ser un torneo corto Se termina el del año El del año pasado Y arranca Y después va a haber Un sudamericano de volei También dentro del estadio Va a haber handball Y va a haber beach tennis Todo en la playa Posito Ahí las clásicas tribunas Que se colocan Se va a colocar El año pasado no se colocó Había un ploteo No sé si lo vieron Que cerraba todo Y no se permitía No, pero ahora va a haber Una tribuna Que da al agua De espaldas al agua Eso está Está muy bueno también Congrega muchísimas Y totalmente gratuito Para el público Genial O sea, va a estar muy bueno Y es impresionante Vos hablabas de los servicios De la comunidad Es impresionante La cantidad de gente Que utiliza Realiza actividad física A través de los planes De la intendencia Digo porque A veces lo que uno no usa No lo ve Y parece que no existiera Y nosotros hemos cubierto Algunas actividades Que es emocionante No solo en grano aparte Todo el año Y la gente de tercera edad Adultos mayores O sea, son programas Digamos En invierno Todo el año Y después es el programa Verano En verano Pero sí, sí Son todo el año Eso está claro Totalmente gratuito Bueno, a tu interés Temponi Bueno Hablamos un poco de NBA Señorelli Porque hoy acá tenemos A las 11 de la noche Un partido No sé por qué me echaron En la NBA No, te echaron como un perro Bueno, da tu descargo Acá lo podés dar Acá estamos en vivo No sé por qué No sé por qué Ni me llamó Te debes estar mirando No está en el estudio Fui injustamente despedido Tengo que decir Despedido Sí, despedido No sé Porque no me llegó Ni ese dulón ¿Cómo es el telegrama Colocionado? Que no sea nada No me llegó nada No sé No participo este año De la NBA No sé por qué Hacemos huelga de palabra Hasta que termine el programa No sé qué dirá Riola todo esto Nos cruzamos de Nada, nada, nada No, está Como coordinador general De la producción de este canal A Riola Tenés algo que decir Nos cruzamos de brazos Hacemos silencio Cinco minutos Hacemos silencio Por favor Hoy NBA Me han tratado muy bien acá 23 horas Juega Hit Clippers Bienes los juegos ¿Cómo ves el juego Y el campeonato en general? ¿Quién está para llevarse el anillo? Vos sabés que El anillo es el del campeón El anillo es el del campeón El que gana No sé No hace falta que aclares ¿Por qué me expones así Ante la gente? La gente ya sabe Yo siempre lo digo ¿No ves que estoy usando El viejo recurso De que a través tuyo Le explico a todas Quienes lo saben? Para mí hay dos deportes Gimnasia artística Y patín artístico Nada más Qué horrible Habrá mucha gente Atrás tuyo en eso Campos Sí, sí Me imagino ¿Cuánta gente que solo ve Soy una mayoría Soy una mayoría No, pero hay mucha gente Que solo ve La gimnasia artística Y el patín En los Juegos Olímpicos Porque es lo único Que le llena el ojo Ay, ay, vos sos una vez Muy bien No, y el otro que me gusta Que ni siquiera sé Cómo se llama Es el que saltan con Este Garrocha Garrocha, ¿no? Cuando hiciste así Me pareció que era eso Porque saltan por Que hacen esas cosas Con su cuerpo Salto alto Salto alto Salto alto Salto con garrocha No, no, no Yo tengo un conocimiento Fantástico Te dejo mano a mano No, no, no Bueno Me podré enseñar muchas cosas Los hits contra los clippers Hoy 23 horas Lindo juego Lindo juego El hit está bien Ya que te echaron Comenta gratis algo En la primera Está bien los clippers No están tan bien No son favoritos para nada Este año Ya el año pasado fracasaron No sé si Milwaukee Podrá repetir el título Este año Hay muchos contendientes Recién empieza, ¿no? Es una temporada regular larga El año pasado No se jugó La temporada regular completa Este año sí Está bien la NBA Si es el mejor básquetbol del mundo Y tenerlo en TV Ciudad Está bárbaro La verdad que está bárbaro Es una muy buena iniciativa Aunque no estés vos No, sí Eso está bien Decías que tal vez Milwaukee No, Milwaukee no sé No arrancó Que no sabés ¿Por quién apostarías vos? No, no, no No me gusta apostar Porque la verdad No lo he estudiado a fondo Todavía si miro el partido Hoy lo miro a Hilly Clippers Aparte tengo que ver Cómo comentan estos chicos A ver si relatan y comentan bien Santi Díaz comentaba Sí, sí, sí Los tengo que estudiar A ver si están bien Después mandas ¿Puedes mandar una carta Dándolas críticas? Después pasa el informe a Riola Por lo menos del grupo no me sacaron Viste, del grupo de WhatsApp no me sacaron Ah, es peor Porque se revuelven el cuchillo Te llega toda la info Y eso es importante Es importante Bien chicos, bien Sigan para adelante Vamos que ustedes pueden Gracias, gracias por todo Está muy buena la iniciativa Está muy buena Y es muy distinto como básquetbol El de la NBA al europeo O al uruguayo Totalmente No solo me refiero al nivel Sino en su forma de desarrollarlo El deporte, las tácticas A ver, la NBA es la mejor organización del mundo Es mejor que la FIFA por ejemplo En organización es espectacular Es un espectáculo tal cual es Punto O sea, después en básquet Es diferente a FIBO Eso está claro Diferente al europeo Está claro ¿En qué? ¿Vos qué sabés? Explárate un poquito O sea, a ver Vos tenés la regla defensiva Dentro de la NBA Que no la tenés en el básquetbol Que no se puede defender en zona O sea No, no podés defender en zona Sí, pero no podés estar Dentro de la pintura Entonces los espacios en la NBA Son más de uno por uno De uno contra uno ¿Está? En regla FIBO Podés estar dentro de la pintura Entonces las ayudas Son más cortas Tenés más espacio en la NBA ¿Entendés? Para jugar el uno contra uno Para jugar aclarados ¿Entendés? No podés estar con los dos pies Dentro de la pintura Tenés que estar siempre Entonces esa regla Es la que lo hace diferente A la NBA del básquetbol FIBO Es la mayor regla Entonces hoy El básquetbol se nutre de espacio Necesitas espacio para jugar La cancha sigue siendo 15 por 28 Entonces necesitas espacio Para jugar el spacing Que le dicen en inglés Entonces yo pienso Que esa regla Es la máxima diferencia Ante el básquetbol FIBO Y la NBA Que genera espectacular Exacto A las cero Fede de Ratas Dije 23 Es a las 12 de la noche Es a las 12 Bien ¿Te aguantás? Sí, sí Vengo muy cansado Lo imagino Vengo muy cansado Pero si empezás a ver el partido No te dormís No, no, no Sí, sí Y después no te dormís más No, no Ayer fue una noche difícil Después de lo que dijo el señor Martini también Este fue una noche difícil Diego Martini Nuestro reproductor periodístico Que tuvo el atrevimiento De comentarle el partido ayer De Godestruvil Y bueno Pero está Fue una noche difícil para dormir Para conciliar el sueño Te conciliás a las 4 Y hoy hay que estar a las 8 Arriba en la secretaría Así que nada Dormí poco Estás con bastante changa ¿Cómo vas con Trudil? 0-4 Vengo muerto ¿0-4? Yo también ¿Para qué pregunto? ¿Por qué nos informa primero Tempón y después pregunta? Es la realidad Y bueno, sí, claro Nada, tranquilo Hay que seguir Son etapas ¿Verdad? Hay que revertir A veces está arriba Y a veces no tan arriba Exactamente Muchísimas gracias Gracias a ustedes Por haber vuelto acá Y no, un placer Por favor Por favor Bueno y feliz San Felipe Santiago para vos Muchas gracias Para todos Maratón que dicho sea paso Lleva el nombre Que llevaba a nuestra ciudad Hace muchas veces Bueno, nos estamos yendo Señor Jorge Temponi Y bueno, seguimos recordando Y homenajeando A nuestro querido Gastón Charlo Dino Que falleció El lunes pasado Un pasado referente De la música uruguaya Pero también un referente Para las generaciones jóvenes Ya el martes Lo vimos Recordándolo también Con la banda Cuatro pesos de propina Esta vez Sacamos una joyita De nuestro archivo Del ciclo Músicos en vivo Un archivo Que está cumpliendo 25 años No específicamente Esto que van a ver ahora Que es del año 2005 Es Gastón Charlo Dino Invitado Por la banda La Trampa En el Cine Plaza Imaginate, ¿no? ¿Qué será? El Cine Plaza Que ya no hay más conciertos Ahí Este Arma de doble filo Con la Trampa Gastón Charlo Dino Nos despedimos hasta mañana A las 18 horas Muy emocionante Increíble Tamanana Chao Hola queridos amigos He sido invitado por la familia He sido invitado por la familia Y debo decirles que Que es lindo Para un veterano Estar rodeado de gente Joven Que a uno Le refrescan Un poco Las ideas En mi vida He aprendido Una cosa Que fue fundamental Me dijeron Un señor Que se llama Hugo Mercader Que es un pintor Muy conocido En el Uruguay Me dijo Dino Hay solamente Dos formas De envejecer O te transformás En un venerable Anciano O pasás a ser Un viejo Hijo de mierda Caballando Y en cada madrugada Que se te va Escapando 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 Lo que siempre está Arrayando Arrayando Escapando 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 Al compañero Del viaje La soledad La soledad La soledad La soledad A la cuarta estoy para colombiar, cara de alto, cara de alto, no soy casa que me hace llorar. Enborracha, susurrando, mientras besa el pecho de un amor. O ladrigo, descansando, espera porque sabe que volver. A su lado, resongando. Al compañero de viaje, la soledad. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!